Erehuayquín está de fiesta. Este fin de semana dio el banderillazo de salida con la elección de la nueva soberana de los festejos en honor al Cristo Negro. Fue muy difícil la verdad, día tras día veníamos a ensayar de 9 a 6 de la tarde. La verdad que estoy sin palabras, estoy emocionada, no me lo esperaba. Para la alcaldesa Melba de Funes las fiestas han sido tradicionalmente un éxito y para este 2017 espera superar las expectativas y generar un ambiente de felicidad en la población. En primer lugar agradecer al Todopoderoso porque nos ha permitido un año más, un año nuevo 2017, llevar a cabo este evento de belleza que es una tradición en el municipio de Erehuayquín. Fueron bien preparadas, fueron durante casi un mes y todas estaban bien preparadas, pero usted sabe que al final los nervios traccionan a las señoritas y pues algunas, pero por eso tomamos esta decisión, esta innovación de coronar a las seis señoritas ya que eran muy pocas y pues esta servidora tomó a bien coronarlas, les informé al Consejo Municipal para que nadie se fuera disgusta de este gran evento. Con los festejos titulares en honor al Cristo Negro, el municipio de Erehuayquín demuestra su fervor religioso en unas festividades que se esperan sean desde el 12 al 17 de enero, contando con diferentes agrupaciones musicales para el deleite de los asistentes. David Cruz, Noticiero Sucesos.